Bueno, esta segunda parte, siempre en la misma serie de explicar la dificultad existencial, estoy tratando de alzar la voz porque veo que se apaga automáticamente el micrófono y no sé cómo controlar eso, si alguien sabe cómo hacerlo, no sé cómo hacer para que el micrófono no pierda sensibilidad. Porque deja espacios y extrañamente siempre desaparecen palabras claves para lo que trato de explicar con tanta dificultad que tengo. Bueno, para comprender la condición de dificultad existencial del ser humano, lo mejor que se me ocurre es crear etapas, porque es complejo y es mucho para considerar antes de siquiera comenzar a proponer caminos para proseguir, o sea, cómo transformar, cómo analizar, qué proponer de nuevo para sustituir las maneras en que hemos diseñado la civilización hasta ahora, hay que primero comprender la complejidad de la dificultad existencial. Entonces, en este capítulo voy a hablar de la dificultad, las limitaciones del idioma, del lenguaje y su inadecuacia, y la importancia de los prejuicios, qué cosas son los prejuicios, o una redefinición de los prejuicios, y la importancia de lo que crecemos aprendiendo, o sea, la educación a la cual viene expuesta el cerebro humano, no solamente a través del colegio, sino a lo largo de nuestras vidas, que proviene de la sociedad, de la cultura. O sea, educación, eficacia del lenguaje, y la importancia de lo que venimos acumulando en ideas preestablecidas, o sea, prejuicios. En un contexto temporal. El contexto temporal básicamente define lo que somos, o sea, en pocas palabras, el ser humano es el resultado, o sea, la civilización del ser humano, el mundo que venimos a vivir, es el resultado de lo que logramos producir en una cierta cantidad de tiempo. El tiempo es, digamos, el último y el más fuerte de los límites. A ver, para comprenderlo un poquito de otra manera. La existencia de la civilización, o sea, la experiencia del ser humano en el mundo que crea, es como entrar en una sala, en un gran espacio, en un gimnasio, en una gran habitación, y crear en eso lo que sea, lo que somos libres de crear el mundo que queremos. Entonces, las paredes de esa habitación es el tiempo, o sea, no podemos hacer más de lo que nos permite el tiempo. Por lo tanto, es el mayor regidor de lo que va a ser la civilización, el tiempo. Si no logramos hacerlo dentro de una cierta cantidad de tiempo, no va a ser nunca ahora. ¿Por qué además? Porque el tiempo nos da una cantidad de espacio en la cual aprender, desarrollar y efectuar lo que va a ser la civilización. Entonces, el factor del tiempo, el factor de la educación sería como entrar, o sea, lo que tenemos, lo que traemos a esa aula, lo que traemos a ese espacio, a esa habitación, todos los instrumentos. son, perdón, los instrumentos, son el lenguaje y las ciencias, las ciencias de cálculos, la matemáticas, el lenguaje, las cosas, los instrumentos y los sistemas que nos ayudan a dar forma comprensible a nuestros conocimientos. El lenguaje, las matemáticas químicas, álgebra, etc. El lenguaje, obviamente, es como el que organiza a todos los demás. Con el lenguaje podemos desarrollar otros tipos de lenguajes, el lenguaje de la matemática, por ejemplo. Son los instrumentos con los cuales entramos a esa aula. Y los perjuicios y la educación, creo que lo dije un poquito mal al principio, como se entiende, ¿no? Los prejuicios, o sea, todos los conocimientos de base, lo que venimos creyendo con respecto al mundo, a los demás, a los valores de la vida, son como etapas. Los prejuicios, o el conocimiento adquirido, que termina expresando la experiencia viviente, o sea, lo que pensamos en el momento existencial de cada momento. Porque lo que vivimos hoy son también emociones que están basadas sobre valores, que deben ser las cosas así, que no deben ser las cosas de esta otra manera, según lo que venimos aprendiendo. Esos son los prejuicios. O sea, si por ejemplo, si yo soy prejuicioso, que por ejemplo pienso que, ¿qué es eso? Los gatos tienen que ser, son buenos y son lindos y alegran la vida. Y luego, en la vida, en un cierto momento, alguien me regala un gato. Yo voy a pensar de esa persona, voy a pensar de la situación, algo lindo, porque ya tengo esa idea con respecto a los gatos. Ahora, si de repente el gato es algo que me puede comer mis víveres, cuando yo estoy en el trabajo, entonces el regalo de una persona, o el hecho que apareció un gato en mi vida, o sea, el regalo, que uno me regale, que alguien me regale un gato, que apareció un gato en mi vida, va a ser una experiencia negativa, una dificultad en mi experiencia existencial de ese momento. Entonces, la realidad que yo haga, lo que yo haga con esos instrumentos, o sea, el lenguaje, cuando entro en ese espacio de tiempo, va a también ser determinado por todo lo que he aprendido con respecto a la vida, a los demás, a los valores, los prejuicios, la educación, pero no solamente la escuela, sino que todo lo que yo vengo aprendiendo y creyendo con respecto a cada cosa. Es como que yo creo, yo vivo en mi condición existencial parándome sobre una pila de libros. Esa pila de libros es todo lo que nos venimos enseñando, lo que venimos aprendiendo, lo que nos enseñan nuestros familiares, nuestros parientes, las escuelas, los medios, las propagandas, todo lo que llega a formar parte de mi comprensión existencial es la educación. Y eso son como la habilidad que yo voy a tener, va a constituir lo que yo puedo hacer con esos instrumentos en esa aula. Entonces, estas tres áreas definirán el mundo que creamos. Por eso es muy importante con qué nos educamos y cómo utilizamos el tiempo. O sea, porque el tiempo va a ser que sea posible o que no sea posible vivir algo maravilloso o que vivamos algo terrible por más tiempo de lo que queremos. O sea, es lo que va a darnos la realidad total. Los instrumentos son la eficacia del lenguaje, la precisión, la certeza del lenguaje. Y lo que yo he aprendido a hacer es todo lo que yo me vengo educando y aprendiendo como mundo en cada uno de los individuos. Entonces, por eso es importante tomar conciencia de esto, porque con cada pensamiento que yo pongo detrás de las acciones que voy a utilizar, por ejemplo, para diseñar un gobierno, estoy utilizando el tiempo que tengo para hacer esto. Entonces es muy importante lo que yo le vengo enseñando a la gente, cualquier, lo que los seres humanos se vienen enseñando a sí mismos. Porque va directamente al único espacio que tenemos en crear la realidad existencial. Importantísimo. La educación y lo que aprendemos a través de la sociedad, las ideas prejuiciosas que tenemos, prejuiciosas no como en el sentido de ser crítico o juicioso, ¿cómo se dice? ¿juzgante con respecto al comportamiento? No, son prejuicios en el sentido de toda educación preconcebida, toda educación que ha llevado a las ideas preconcebidas que tenemos, con respecto a lo que sea, con respecto a todo. Entonces, eso es importantísimo, es muy importante. Si nos enseñamos cosas erradas o desperdiciamos el tiempo en creer las cosas de cierta manera errada o equivocada, tanto menos eficaz y menos cantidad de experiencia existencial vamos a tener en nuestro existir en este mundo. O sea, vamos a vivir erradamente. Y se podría decir que la civilización desperdicia muchísimo y pasa la mayoría del tiempo que nos da a cada ser humano viviendo sufrimientos, dolores, desperdicios. No hemos aprendido a utilizar bien el tiempo concedido en esta contención existencial. No hemos aprendido a conocernos, a entender bien lo que le pasa al cerebro por qué funcionamos de la manera que funcionamos y a diseñar apropiadamente para maximizar y poder tener una experiencia existencial óptima. No lo hemos nunca aprendido. La mayoría de la experiencia existencial es una de errores, de desperdicios. Sí, entre eso está lo que el ser humano de todas maneras va a sentir, alegrías, diversiones, placeres. Está todo en la ensalada y quizás nosotros no se podría decir, se podría ser filosófico y decir qué importa. Al fin y al cabo, las emociones y la alegría va a encontrar su lugar de todas maneras. Bueno, si lo que buscamos es hacer algo increíble para el ser humano con esta inteligencia, entonces hay que entender cómo lograr crear un mundo óptimo. Porque si de todas maneras la cantidad de alegrías o sufrimientos y placeres van a existir siempre, van a encontrar manera de existir, más vale que existan en un mundo que proporciona aún más variabilidades y más cantidades y que todo eso se desenvuelva en mayor salud, en menos pérdidas de tiempo, menos contradicciones. Bueno, en fin. A ver, voy a parar un poquito para ver cómo concluyo esto. Voy a tomar uno a la vez. A ver si me puedo organizar de esa manera. Primero voy a hablar del lenguaje. El hablar, o sea, el idioma de los seres humanos, nuestros lenguajes, surgen siempre por el afán de sobrevivir. O sea, lo que busca la inteligencia es sobrevivir cada vez con más éxito. En esta condición planetaria, digamos. Y, por lo tanto, la necesidad de comunicarnos aparece primero. La necesidad de utilizar el tiempo más eficazmente en la identificación del mundo físico nos motiva a hacer ruidos. Es decir, en vez de señalar, poder diferenciar para traer eficacia e identificación. O sea, ¿cuál es el peligro? ¿Es un tigre o es una araña venenosa? O sea, entonces aparece la necesidad de poder utilizar el sonido hacia la verbalización de vocabulario, de lenguaje, creamos la gramática. Ok. Ahora, ¿qué sucede? El lenguaje y el idioma aparece en esta condición existencial que es una condición tridimensional. O sea, nuestra existencia, vivir, es algo que simultáneamente estamos recibiendo a través de varios sentidos al mismo tiempo. Vemos, oímos, sentimos mientras oímos, buscamos o queremos o deseamos mientras vemos y al mismo tiempo sabemos porque oímos otra cosa y vemos también a qué hora del día y qué se viene porque por ahí anticipamos cómo está cambiando el día. O sea, es toda una experiencia de movimiento tridimensional la existencia. Y en esto aparece nuestra herramienta porque el idioma es como una, no es un invento, una ciencia enteramente. Está causada por algo, por una necesidad natural de sobrevivir y de proliferar, o sea, de progresar en la evolución. pero está creada con nuestro razonamiento, ese razonamiento lineal que expliqué en el video anterior, que crea ciencias, ingeniería, invenciones, o sea, es un sistema, ¿no? Crea un verbo, adjetivos, los pronombres para identificar el hombre, la mujer, el niño. entonces aparece el idioma como una construcción lineal, un aparato, un artefacto. ¿Qué sucede? Si yo empiezo a hablar, lo primero que notamos es que estoy creando como un trencito, una secuencia de palabras que va, que está describiendo algo, está describiendo lo que veo, lo que pienso, lo que sea que te quiero comunicar, es una secuencia de verbos, pronombres, artículos, y esta línea es linear, o sea, bidimensional, ni siquiera bidimensional, es unidimensional, es simplemente una línea, es como las viejas máquinas de telex que se escribían y salía una cintita con agujeritos, bueno, y eso era el mensaje, bueno, eso es lo que hacemos, hablamos y comunicamos, ¿qué estamos describiendo? Estamos describiendo nuestros aspectos de nuestra experiencia existencial, no lo podemos hacer con el lenguaje, porque tendríamos que hablar muchos al mismo tiempo, quizás, para poder más o menos realmente comunicar la experiencia tridimensional de uno a otro ser humano, obviamente eso no lo podemos hacer, además que está constituido por o sea, el idioma evolucionó por el oído y el emitir sonido, entonces se dirige de la boca al oído, se encuentra entre la boca y el oído del ser humano, por lo tanto, es válido y significativo, tiene su realidad en la confirmación de por lo menos dos personas, o sea, que el lenguaje es la definición de las palabras, por ejemplo, no está creada por una persona que fue un gran inventor, no, es algo que se necesitó que confirmara a otro y el otro también confirma que se sigue usando esa palabra para decir lo que sea, ratón, entonces siempre y cuando haya otra persona esa palabra va a seguir queriendo decir ratón, si yo quiero reinventar la definición lo puedo hacer, tengo toda la autoridad del mundo a decir en mi idioma para mí el castellano podría utilizando la fonética las vocales y las consonantes y la manera que las organizamos podría inventar esta palabra y estaría mi derecho del momento que soy una persona nacida en un país hispano con la ley que domino el castellano solo que no tendría valor ni significativo ni significado si otra persona me dice de acuerdo hagamos que esa palabra signifique esto a pesar de que la Real Academia Española nos diga esperen que yo les dé permiso en realidad el derecho empieza con dos o más personas pero este es un comentario aparte me parece me resulta interesante por otros motivos entonces el idioma y el hablar es inadecuado porque si yo tengo que explicar a alguien lo que estoy viviendo en mi familia dado un montón de cosas que yo comprendo en la tridimensionalidad de las relaciones de mi hijo con mi hija y qué es lo que sucede cuando yo tengo trato de corregir las cosas con mi mujer que en realidad el colegio es la que no deja que ella haga eso que yo es toda una situación con respecto a lo que está ocurriendo por ejemplo a uno de mis hijos en el colegio que en conversación más claramente se comprende si está presente mi hijo mi mujer y hablamos de esa situación aparece eventualmente una resolución en esa conversación que va a tener un carácter mucho más tridimensional o sea realista a la realidad viviente de esa sociedad en que vivimos y todos los elementos que afectan ese evento que trajo mi hijo a la mesa digamos una noche si yo trato de explicar lo mismo o trato de explicar por ejemplo cómo se vive en un país o cuál fue mi experiencia viviendo en un país a una persona una persona desconocida que recién conozco y lo único que tengo es mi narrativa va a ser muy difícil que yo pueda realmente transferir todas esas emociones y el valor el significado o sea esa persona en efecto la 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 evidencia de esto es que al fin de la narrativa esa persona quizás ni siquiera se va a dar cuenta ni siquiera va a tener una idea clara si yo volvería a vivir en ese país si realmente era feliz o no era feliz a pesar de lo que digo o sea es muy difícil transferir la experiencia viviente existencial que yo menciono a través del hablar entonces ahí ya tenemos una limitación el hablar el idioma el lenguaje es muy muy precario en comunicar la realidad existencial ahora que pasa nuestras ideas para la civilización para un gobierno para una institución para inventos para la ingeniería de una de una situación organizada o de lo que sea siempre se va a tener que tratar siempre se va a tratar de la la vivencia tridimensional o sea que el requisito proviene de de una entidad tridimensional la vida la existencia del ser humano y a eso yo estoy atendiendo con una cosa que es lineal y muy precaria que es el idioma o sea que ya está realmente desafiada la situación asistir la vida con el idioma del momento que la vida requiere una comprensión tridimensional ahora vamos a hablar del tercer elemento porque el tiempo el tiempo realmente no no da para hablar de mucho se acaba o está y nada más este los prejuicios tanto de cómo yo voy a pensar cómo voy a razonar a razonar o qué es lo qué es lo que qué es lo que va a significar algo va a tener que ver con conocimientos de base todo lo que podemos vivir o enseñar a sentir a interpretar a razonar sobre algo que nos ocurre va a estar apoyado sobre capas de conocimientos anteriores y a su vez esos conocimientos fueron transferidos por se van diluyendo se van diluyendo a medida que se acercan a la generación presente las cosas que llevaron a una persona a creer lo que creía que se convirtió en un gran elemento base para mí ya no me van a afectar a mí tanto como afectaron a esa persona porque en el presente también vamos creando nueva existencia pero a lo que voy es que todo está armado sobre algo que vino anterior entonces muchas de las situaciones voy a introducir en este panorama de lo que hacemos o sea con nuestro conocimiento con nuestro idioma en el espacio limitado de tiempo que tenemos un razonar el razonar sobre los demás hay algo que lo decimos en distintas en distintos ambientes de filosofía espiritual o de pensamientos distintos no sé cómo categorizarlos que qué sé yo por ejemplo la noción de aquellos que dicen solo quiero ser que la persona solo quería ser querida y miren lo que terminó haciendo no lo culpen es una idea muy espiritualidad moderna ¿verdad? o no pero a lo que voy es aún no tenemos claro el concepto que la fuerza que rige primaria es la unidad y la constante reunificación de la colectividad y el éxito de la especie o sea que no es intención seguramente de la evolución que aparezca un loco que se ponga a matar a todo el mundo con un rifle porque la evolución quiere tener éxito si sucede es es de comprender qué es lo cómo hemos hecho el mundo que ha resultado en que un ser humano agarre un rifle y se ponga a matar a otros de su propia especie o de que mandemos a nuestros propios niños a morir en guerras o a matar a niños enfermos en otros países en una guerra para la evolución no tiene absolutamente ningún sentido porque lo que busca es que sus formas vivientes tengan éxito y avancen 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 todas y ustedes arreglen después si se comen entre ustedes tigres y siervos bueno es no es o sea la evolución pone la intención de éxito en cada forma viviente nosotros tenemos la gracia de estar en un mundo donde no tenemos enemigos en este sentido donde tenemos formas vivientes que nos atacarían o sea que tendríamos que no tener ningún problema sin embargo somos nuestros propios enemigos ahora ¿por qué ocurre? ocurre porque es lo que hacemos en ese espacio en esa aula viene yo termino concluyo de que es aceptable que mate a los niños de otro país enfermos muriéndose de hambre porque yo quiero el petróleo porque nos prendieron y nos robaron algo y nos vamos a vengar cuál fuese el motivo por una guerra y haga un absurdo a la evolución por una configuración que se comprende en esa fórmula sencilla lo que yo vengo creyendo o sea todos los ejercicios y toda la educación que ha formado esa pila de libros que me ha llevado a utilizar los idiomas precarios que tenemos linear esa fila de palabras en el espacio limitado que no me permitió de repente por ejemplo darme cuenta que me equivocaba y se acabó el día todo eso terminó definiendo el cuento o sea la historia de la humanidad de ese año de todos los días entonces importantísimo comprender las cosas o sea es importante saber cómo comprendemos las cosas qué narrativa tenemos con respecto los unos a los otros qué pensamos de los demás qué pensamos cuando hacen algo que nos cae mal lo vemos como ofensivo como destructivo injusto lo que fue qué es lo que pensamos o sea cuando vemos que eso viene perpetuado perpetuado por otra persona pensamos un montón de cosas que son parte de esas pilas esas pilas de libros y entre esas pilas de libros ese camino educativo que ha sido la humanidad se encuentran un montón de ideas y de explicaciones que nos ayudan a siempre contestar nuestras preguntas una de las explicaciones que tenemos es que el ser humano o sea sea en religiones que en cosas que han resultado a causa de las religiones o básicamente hemos siempre creado un mal anónimo en los en la esfera esotérica un diablo un dios que castiga a los que son malos y no se sabe por qué son malos y hay que castigarlos o sea hay una entidad que emerge en las culturas humanas de uno que va a hacer el mal está nació errado lo manda al diablo falla viene destinado al desafío para el divertimento de los dioses la diversión de los dioses no se entiende o sea nosotros tenemos un concepto de que el mal en distintas narrativas a lo largo de la historia de que el mal emerge en algunos seres humanos distintos tiempos en algunos nacen así en otros se ponen así pero es como una entidad que emerge que aparece y empieza a definir o a separar a la humanidad hay que estar atento a resguardarse de aquel que nació malo o se va a convertir malo o va a ser va a ser algo que está escondido en la naturaleza de todos que es ese mal esa entidad mala que de repente aparece cuando menos te la esperas de miles de maneras esta narrativa se encuentra se viene entregada al conocimiento prejuicioso a través de los siglos de la educación social y termina formando parte de ese razonamiento que cuando aparecen situaciones que tenemos para explicar la humanidad esas pilas de libros todos los prejuicios todas esas condiciones educativas sociales escolares universitarias de religión sociales lo que sea están ahí a nuestra disposición a explicar por qué sucedió lo que está pasando en el mundo en ese momento entonces cómo interpretemos y lo que invertimos en esa base de conocimiento esa gran base es lo que va a resultar ser no solamente nuestra interpretación pero nuestra experiencia o sea en vez de ver algo como lo que le pasó a alguien y por lo tanto se equivocó lo vemos como que es una mala persona que hay que eliminarla dos cosas completamente distintas y tuvieron que ver con simplemente lo que me viene enseñando el mundo entonces importantísimo lo que le enseñamos a la humanidad a creer con respecto a su propia a su propio comportamiento y cómo hacemos para aprender por qué sucede nuestro propio comportamiento bueno nos educamos a comprender qué le pasa a nuestro cerebro por qué nuestro cerebro por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos si nuestra explicación es una muy muy de fábula muy abstracta que nos da simplemente una respuesta para que tengamos a disposición vamos a seguir usando esa si de repente descubrimos algo más cierto seguramente va a ser importante que comencemos a educarnos todos a darnos cuenta no era esto lo que nos pasaba en realidad para volver a la realidad de que o sea para descubrir y desarrollar la realidad que nadie en realidad en lo profundo de su ser quiere lastimar a su propia especie quiere matar a los niños de su propia especie quiere robar robarle todo a alguien y dejarlo desamparado mientras se va arriéndose a gozar lo que le robó otra persona en realidad no no es la naturaleza de la evolución no es lo más sano lo más amplio lo más grande en cuanto al funcionamiento de la forma viviente para que prolifere evoluciones y sin embargo estamos muy desconectados de ese real funcionamiento positivo de las formas vivientes de la evolución no lo conocemos no lo entendemos no venimos educados nuestra pila de libros nuestra base de prejuicios de educación y conocimiento que con el cual que viene que utiliza luego nuestra nuestro hablar en esa aula no comprende la real explicación del ser humano hasta ahora entonces la parte que sería bastante importante o central explicar es la que en este momento ocupan mayormente las religiones si vos analizas o sea Dios te va a castigar si haces esto o el otro bueno que que precluye eso pero que quiere decir que Dios te va a castigar si haces eso o el otro que por algún motivo vos tenés la capacidad de lastimar o de destruir sin sin ningún tipo de explicación y Dios te va a castigar por lo tanto Dios educa al hombre a buscar a los que erran para castigarlos y esto ha conducido a que en vez de por ejemplo nos concentremos más en sanar nuestra sociedad de criminales transgresores gente que termina mejor dicho comportándose criminalmente transgrediendo no apreciando resintiendo a la sociedad y termina lastimando la sociedad en vez de tratar de sanar la sociedad para que esto no sean producidas estas vidas y tratar de sanar aquellas vidas que ya han sufrido las condiciones psicológicas que nos llevaron a ese desarrollo directamente los los encarcelamos los metemos en una caja de cemento en un calabozo y estamos satisfechos porque Dios dijo que hay algunos que hay que castigar y lo terminamos haciendo porque esa ha sido nuestra base de instrucción a través de la vida no comprendemos que en realidad nos es muy difícil la existencia y terminamos no logrando fallando errando equivocándonos lastimándonos a nosotros mismos y a los demás porque con esta inteligencia creamos una civilización mucho más como se puede ambiciosa proliferamente enloquecida de capacidades de lo que nuestros cuerpos naturales son capaces de gestir y por lo tanto creamos problemas sociales creamos todo tipo de errores científicos y no no hemos aprendido a empadronarnos de nuestro de nuestra inadecuacia no hemos aprendido a decir esperen no le echemos la culpa a nadie nosotros tenemos la tendencia a errar y a equivocarnos y a no saber cómo usar nuestra inteligencia hay que darnos cuenta por qué y terminamos haciendo que esta gente haga esto esto el otro para mejorar la manera en que creamos la civilización y para no arruinar vidas y dentro de lo posible si encontramos vidas que ya muchos años han vivido erradas tratar de sanarlas o al menos no culparlas porque simplemente estaban tratando de vivir y esta idea esta noción de que al fin y al cabo el ser humano solo está tratando de vivir y de adaptarse para sobrevivir lo mejor que puede dado el mundo que lo hemos hecho vivir es una noción simple que sin embargo no se le cruza a nadie seguimos buscando a quien culpar identificar el errado el idiota el criminal el asesino o sea no nos damos cuenta que esa persona aprendió de nosotros mismos del mundo que lo ha educado que hicimos nosotros es bastante absurdo o sea culpamos y culpamos y maltratamos a los que nosotros hicimos malos maltratadores y errados es una locura es como el perro que se quiere morder su propia cola el ser humano aúncora todavía no no ha logrado tomar control y posesión de su propio comportamiento porque la noción más la sencilla noción de que tiene una inteligencia mucho más grande o capaz de lo que su naturaleza sabe manejar es algo que aún no ha tomado en sus manos digamos bueno entonces nada creo que ahí concluyo no sé si terminé pude concluir bien pero creo que con esto ya más o menos hablé de la importancia del idioma de lo que nos educamos a creer y de la importancia de la poca cantidad las limitaciones del idioma y del lenguaje porque podría expander evolucionar nuestros idiomas sería algo bueno crear un idioma nuevo que juntase los mejores aspectos la más óptima gramática la máxima versatilidad y modulación y fonética agradable y todo lo que quieras de todos los idiomas del mundo y diseñar ahora tenemos computadoras programas que podemos hacer algo hermoso gramaticalmente increíble y además porque otra cosa que no agregué es que el idioma va formando también como pensamos entonces si yo hablo un idioma que como niño crezco articulando el género femenino y masculino de los animales y además de género femenino y masculino de los seres humanos y tengo pronombres para hablar de un grupo de mujeres y un grupo de hombres o un grupo mixto tanto más sofisticada va a ser mi comprensión de los seres vivientes que en este caso incluiría a los animales y su mundo a las distintas dinámicas sociales o sea que y esta es una teoría que no la inventé yo que ya ha sido discutida un montón de veces que los idiomas dan forma también al carácter racional de nuestra personalidad cultural entonces seguramente es muy importante muy tentada muy tentadora la idea de por lo tanto diseñar un idioma que sea que que maximice el desarrollo inteligente la capacidad inteligente dentro de lo que podemos hacer linealmente a pesar de que el idioma sigue siendo una cosa entre oído y boca una línea una fila de palabras en una existencia tridimensional de todas maneras podemos maximizar su articulación de todos los elementos en esa existencia tridimensional para poder desenvolver lo mejor posible dentro de esa linealidad nuestra inteligencia o sea que sería una meta muy importante para mejorar nuestra condición existencial como como humanidad en el tiempo no hay nada que podamos hacer al respecto pero si hay muchísimo que podemos hacer con respecto a que nos enseñamos a creer o sea hoy en día por ejemplo lo que creemos los prejuicios o sea toda la educación social escolar y todo lo que quieras todas esas pilas de libros son es casi todo es lo más importante en realidad porque es lo que nos está dando constantemente nos está alimentando cómo pensamos con respecto a cada cosa entonces por ejemplo hoy los Estados Unidos siguen luchando contra acabar con el racismo entre comillas bueno cuando vos escuchás porque vamos a hacer una propuesta para que los negros no sean maltratados en los colegios qué sé yo y entonces los blancos vos escuchás los noticiosos escuchás las distintas propuestas de organizaciones por derechos humanos que siguen hablando de blancos y negros y siguen hablando de blancos y negros entonces yo soy un niño creciendo en esa sociedad y qué es lo que crezco pensando con respecto a mi mundo que vivo en un mundo donde hay que no darle importancia a esta diferencia que hay entre y categorías que hay en la sociedad de blancos y negros y esa va a ser mi experiencia y la experiencia a la cual voy a someter a mi sociedad porque es como me vengo educando ahora si en otro país hagamos de cuenta ni se menciona la raza porque al fin y al cabo si hablamos de comportamiento humano qué tiene que ver el color de la piel estamos hablando de comportamiento humano las emociones los sentimientos los valores por qué hacemos lo que hacemos decimos por qué todo de lo que se refiere a comportamiento humano qué tiene que ver el color de la piel absolutamente nada el color de la piel lo identificamos porque abrevia un poco a veces la explicación y para satisfacer nuestra necesidad de responder a las preguntas de las cosas que no entendemos o de las injusticias y decir bueno porque viene de un barrio en vez de toda una frase que donde hace un siglo como son los descendientes de los esclavos a nadie nunca le importó traer la educación y el desarrollo cultural entonces se fomentó la criminalidad y como toda esa explicación se fueron todos ya no quiere escuchar más nadie tardaría demasiado con decir los negros ah bueno entonces es como un código yo me refiero pero a la vez esté proliferando el racismo entonces en otro país donde aprendimos a no se referencia a la tonalidad racial de la gente va a ser un país donde todos se van a tratar como argentinos como estadounidenses como franceses como españoles y la verdad que la raza va a volver a a su a su lugar debido o sea a una cosa que tiene que ver con las ciencias de la antropología que se yo que tendrá que ver con la sociedad absolutamente nada porque somos todos seres humanos bueno entonces donde enseñamos bien a a cómo pensar y por qué hacemos las cosas que hacemos va a ser ese a ver cómo estoy diciendo esto donde enseñamos donde enseñamos bien va a ser una sociedad buena entonces si aprendemos a que si dejamos de pensar porque mejor dicho si dejamos de enseñarnos y educarnos que hay gente que ha sido poseída por el diablo y tiene el mal de ojo y hay que estar cuidado porque están los malditos y qué sé yo que Dios siempre requiere una cierta cantidad de gente para castigar y qué sé yo ese va a ser el mundo que voy a vivir y que también va a producir la justificación propia de la gente que que agrede la sociedad porque también va a formar parte del por qué yo soy así por qué yo soy un ladrón y bueno porque ya me explicaron que existen los ladrones o sea que estamos creando la maldad juiciosa y también el problema a través de lo que educamos si por el otro lado somos una sociedad sabia lo frustrante es que como que tratamos porque la ciencia de la psicología y la falta por ejemplo la ausencia del padre sabemos sabemos que la mayoría de los presos en Estados Unidos son provienen de de familias donde el padre no estuvo no tuvo trato íntimo amoroso con el hijo lo trataba mal y trataba le golpeaba a la madre ¿no? y bueno sabemos eso y sin embargo no nos sentimos dueños de nuestra de la creación de nuestra propia sociedad y nuestro propio pensamiento porque obviamente seguimos enseñando que el padre no es tan importante ahora hay todo un movimiento contra la paternidad y que las mujeres todavía son las que se quedan con los hijos y al esposo en un divorcio se desecha y se lo obliga a que mande dinero para que se convierta nada más que en una fuente materialista y no ejerza ningún tipo de 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 fortalecimiento moral a los niños ni de influencia en los colegios ni de seguridad en la en el bienestar del crecimiento de ese niño no sino que o sea tenemos ideas que no se encuentran y esta esta falta de encuentro tenemos una idea que empieza a dar las cosas correctamente por acá tenemos una idea que empieza a dar las cosas correctamente pero no se armonizan porque básicamente tenemos como este peso que por algún motivo y bien la fuente es amplia no es solamente una religión que es como un peso de una algo muy antiguo viene siempre convenciéndonos que algunos de nosotros son errados son un problema nacieron mal se van a volcar se van a arruinar o sea esta idea es muy antigua es muy fuerte y aún no nos hemos liberado de esa idea que se manifiesta en tanto y eso es como un peso que no deja que las distintas partes de nuestras ciencias humanas que empiezan a comprender las cosas de manera más correcta y mejor más buena se puedan unir y crear ese mundo entre todos sus conocimientos sino que como no los apoya nadie el campo de la psicología por ejemplo empezaba a ver las cosas realmente como son pero como nadie le daba bola se fue de vuelta para abajo y empezó agarró para otro lado y empezó a estar diciendo un montón de huevadas lo mismo pasó con que se yo otra ciencia que tiene que ver con la relación del colegio las escuelas y los padres y la relación de los padres con la escuela y los niños que se yo estaba mejorando se estaba imitando un poco se estaba haciendo un puente una participación de los padres y de la libertad de la motivación del niño que se yo hay un montón de ideas mucho más orgánicas en este sector y como nadie le daba bola también se cayó y ahora hay policías que buscan a niños potenciales criminales en el colegio y es un desastre o sea es como que tratamos de alzarnos y no podemos distintas partes tratan de alzarse en distintos momentos y no podemos porque hay algo que sigue aplastando diciendo no vos vas a siempre la vas a como es en castellano la vas a cagar ahí está lo dije vos vas a salir ¿por qué creemos eso? ¿por qué creemos que siempre uno va a terminar sucumbiendo a ese potencial de errar de haber nacido torcido? ¿por qué? porque es lo que venimos enseñándonos no hay una realidad es nada más que lo que le enseñó al hijo que le enseñó al hijo que le enseñó al hijo a creer con respecto al mundo a Dios a lo que es el ser humano y a todas esas miles de cositas que nos venimos enseñando diciendo todo eso es lo que hace que sigamos creyendo en el mundo de la manera que creemos en la próxima generación en la próxima generación entonces esto lo había empezado hablar en el video anterior aquí se encuentra el lugar de la enseñanza moral espiritual religiosa porque de alguna manera esto lo había empezado a decir en el video anterior y me perdí el ser humano se da cuenta que no está haciendo cierto no está haciendo lo que la evolución quiere que se quede junto unido como colectividad como forma viviente y progrese y avance y vaya para adelante sano y fuerte cuando se mata a sus propios niños en una guerra cuando no le importa que sigan comiendo azúcar y todos tienen diabetes y están todos obesos y seguimos comiendo porquerías hay algo que no encuadra porque la evolución hubiese nunca querido que nos acostumbremos al fracaso aparece la necesidad de decir no pero hay que tener compasión hay que hay que tratar de ser buenos hay que temer a una rectitud moral más alta que te dice que te portes bien o sea hay una instrucción esotérica que aparece por necesidad del fracaso el fracaso creado por gobiernos injustos por guerras por ciencias malditas por todos los sufrimientos que ocurren a lo largo de la vida aparece esta necesidad creada también por el deseo de la evolución a tener éxito que dice bueno pero lo importante es que o sea que empieza a hablar del comportamiento digamos del comportamiento humano y que es el comportamiento humano la moralidad los valores espirituales el respeto hacia algo esotérico sobre lo cual no puedes hacer nada a un dios creador que solo que la narrativa que hemos creado con respecto a este dios creador no es muy positiva porque Dios se divierte haciendo algo que fracasa no tiene mucho sentido de lógica en realidad sin embargo las religiones poseen algunas algunas indirectas no sino unos indicios de que 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 Dios encuentra placer en ver en crear un un ser viviente de libre voluntad que se contradice un poquito ¿no? porque por el otro lado y el diablo lo dejó ahí nomás que se quiere atormentarnos o sea que la narrativa religiosa en realidad fracasa también junto a todas las demás ciencias que hemos creado todos los gobiernos y las filosofías políticas nuestras religiones hasta ahora no nos han dado la la solución al problema digámoslo mecánico o sea de de cómo está hecho de la condición existencial del del pensamiento humano no nos dice miren ustedes tenemos el regalo el potencial empieza a decirlo pero no nos dice no 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 ha juntado toda la información correcta de una manera coherente y lógica dice todo desparramado por todos lados entonces está nosotros a organizar esto para que de repente tenga sentido bueno si lo miras de esa manera ah bueno entonces si tiene sentido por ejemplo es la intención de nuestros creadores o de un dios a que tengamos la capacidad de superar todas las dificultades que cualquier otro animal en este mundo sucumbiría nosotros podemos curar nuestras enfermedades y no tener ningún tipo de problemas y crear maravillas tecnológicas científicas increíbles para divertirnos de una manera increíble con el universo viajando entre planetas o sea podemos ser una especie increíble que hacer un paraíso de esta tierra pero tenemos que aprender a utilizar esta esta inteligencia que se encuentre en un perpetuo estado de desbalance y desestabilidad desestabilidad porque la posee un cuerpo cuya naturaleza no está hecha para tanta inteligencia está hecha para sufrir como los como los animales de la tierra prácticamente o sea nos ignora y lo demostramos porque pasamos al lado de un niño de un bebito que se está muriendo de hambre y no somos capaces de levantarlo y llevarlo donde hay comida y esto porque lo hacen porque está la parte nuestra primitiva pero por el otro lado tenemos la inteligencia como para crear un comedor y para pasar con un automóvil levantar a todos los niños que tienen hambre y llevarlos a ese comedor y devolverlos a sus padres en un colectivo espacial a esa misma noche si quisiéramos está en nosotros y esa posibilidad que podríamos crear solo o sea que podríamos crear es manifestable en esa sala esa aula donde entramos con el instrumento de nuestro idioma y con la educación de todo lo que hemos aprendido a creer inclusive con respecto por qué y cómo nos debemos comportar y nuestras limitaciones supuestas en nuestro amor y carácter moral que venimos aprendiendo a través de la historia y nos enseñamos con cada generación está en nuestras manos en esa aula dados estas tres fuerzas bueno hasta ahí y chau